Yo, yo te tengo Calderón, en la Vallardes, misionando con eco, la ambición Special Edition. Los gobiernos acaben de una vez de juzgado base, si vamos a hablar de caco, tú me diste clase, ¿con qué moral? Ahora no quieres culpar, si los más que nos critican son parte del mal, y yo no digo que no hay espacio para mejorar, no me descarguen tu frustración, mi crimen es musical, estoy legal y se me trata como criminal, como si regaran con el escamoso, sino Pedro Coral, no tienen de mango bajito, porque somos negativos pa' los chamaquitos, y Fajardo que se llevó hasta los esquimalitos, mano dura, cortina y humo pa' los federicos, aquí el que menos ha hecho se lleva un dron, mientras mantiene más quiere esta cabrón, y si quiere, manda en una prisión, con una fabricación, a mí me importa un cojón, la única diferencia entre los tíos, es que yo soy de la calle y tú no, es que a mí sin contra me tiene y a ti no, don't you know, esto es la misión, seré una especial addition. Yo sé que sabes ¿por dónde vengo? Cuando la cara no me llega, el doctor detengo, crees que yo vendo, a ver si ni me detengo que yo soy vegetariano, y no pa' ser celdo. Yo sé que sabes ¿por dónde vengo? Cuando la cara no me llega, el doctor detengo, crees que yo vendo, a ver si ni me detengo que yo soy vegetariano, y no pa' ser celdo. Yo no creo en título ni placa, Si tú me llevas te llevo, si no te saco las patas A ningún hombre le rindo homenaje En uniforme ni corbata y traje Ni al de tatuaje, somos iguales Así que vele su modale, el envidioso es más malo que el que lleva y traje El que odia lo que no comprende Si yo lo único que hago es tirar el disco a ver si vende Es un sueño hecho realidad Le hablo la verdad, pues no es el doctor pa' mi era Graba hip hop, que en la isla se supiera que yo era Y los que hablaron miel de mí se la comiera El que tenga miedo que se compre un AK No hay cabelido a la nata pa' saber que tú eres guasa Guardia Nacional Pánico en Puerto Rico Pa' despistar a los Federicos Yo me, tú no querías mensaje En la historia no hay descrito, esto es el más que se faje En la valla de Calderón, tirándole las verdades A los cuellos blancos sin perder la clave Yo sé que sabes por dónde vengo Cuando la cara no me llega El auto detengo, creo que yo vendo A veces dime decir que yo soy vegetariano Y no paso el cerdo Yo sé que sabes por dónde vengo Cuando la cara no me llega El auto detengo, creo que yo vendo A veces dime decir que yo soy vegetariano Yo soy vegetariano y no paso el cerdo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy vegetariano y no paso el cerdo